Hola que tal amigos, buenos días, nuevamente compuse el extraño de un nuevo video de hoy este es sobre un desbloqueo, una liberación que acabamos de hacer a un LG K373 ya quedó liberado el teléfono, es de la compañía Cricket, como pueden ver ustedes se hizo con la herramienta de Octopus LG, módulo LG, el teléfono es procesador Qualcomm, como pueden ver ya está aquí levantando señal, el teléfono, vamos a marcarlo más, cualquier número para verificar dame un segundo como ven ya quedó liberado el teléfono, se hizo como les comenté con la herramienta de Octopus, módulo LG, modelo técnico es el K373, el teléfono salió perfectamente bien liberado muchachos, nada más queda compartirles a este este aporte pues eso sería todo muchachos, por favor compartan, den like y suscríbanse a mi canal para subir más videos Compuse les agradece que tengan un excelente día